Ah, ya no sé qué hacer, ya me están volviendo loca por las redes sociales, todo el mundo quiere chatear y wasapear conmigo. Por algo será, wasapea, chatea, pero baila y goza con la auténtica. ¡Encantadora, encantadora! ¡De Guaribamba, de Guaribamba! ¡Solo hay una! Por whatsapp, twitter, facebook y masalier, ya me están volviendo loca. Perrito, mi carno, sigue al verdito, quieren chatear conmigo. Por whatsapp, twitter, facebook y masalier, ya me están volviendo loca. Perrito, mi carno, sigue al verdito, quieren chatear conmigo. Yo no sé cuáles serán sus intenciones, yo los quiero solo como amigos. Dos mensajes y fotos y regalos, ya no es solo de amigos. Por whatsapp, twitter, facebook y masalier, ya me están volviendo loca. Por whatsapp, twitter, facebook y masalier, ya me están volviendo loca. Perrito, mi carno, sigue al verdito, quieren chatear conmigo. Por whatsapp, twitter, facebook y masalier, ya me están volviendo loca. Perrito, mi carno, sigue al verdito, quieren chatear conmigo. Yo no sé cuáles serán sus intenciones, yo los quiero solo como amigos. Dos mensajes y fotos y regalos, ya no es solo de amigos. Yo no sé cuáles serán sus intenciones, yo los quiero solo como amigos. Dos mensajes y fotos y regalos, ya no es solo de amigos. Pedrito me dice que tiene un regalito y Carlos me sorprende con un ramo de flores. Albertito me dice que él me quiere mucho sabiendo que tengo dueño. Pedrito me dice que tiene un regalito y Carlos me sorprende con un ramo de flores. Pedrito me dice que tiene un regalito y Carlos me sorprende con un regalito. Pedrito me dice que él me quiere mucho sabiendo que soy casada. El imítalo, bloquea a ese santiaguero sin vergüenza. Salud Jorge Guaringa, Rosa Campos, por San Caboasí. Leodiras Palomino, Elza Borras, Fátima Palomino. Salud Jorge Guaringa, Rosa Campos, por San Caboasí. Salud Jorge Guaringa, Rosa Campos, por San Caboasí.